Cansados de esperar una solución, un grupo de vecinos en su mayoría adultos mayores se hicieron presente a la última sesión del Consejo Municipal para pedir a los regidores ayuda. Afirman que el sábado 28 de febrero prácticamente no pudieron dormir y hasta se armó un escándalo en un bar de esta localidad. La síndica suplente del Distrito General, Dinet Villalobos, entregó una carta a los regidores para que estudien el tema y además busquen una solución al conflicto. El asunto afirma que en reiteradas ocasiones llamaron a la fuerza pública, pero que a la fecha no se resuelve nada. Además tiene conocimiento de que se empezó una construcción en el mismo establecimiento, el cual en su momento fue paralizado por la Municipalidad de Pérez Celedón, pero al final se concluyó. Yo pienso que es una irresponsabilidad cuando la Asociación de Desarrollo ha presentado tres o cuatro quejas a la Municipalidad. Yo tengo ahí las notas. Fui a la Guardia Rural que ahí doña Kimberly tiene, me dio mucha pena porque el teniente muy amablemente me dijo, mire señora, aquí lamentablemente cuando nosotros decimos que vayan, todo está en silencio, no hay un carro. Cuando fueron los del Ministerio de Salud, aquello estaba como estar en misa. La síndica afirmó que la Asociación de Desarrollo de General Viejo ya planteó en reiteradas ocasiones esta denuncia al Consejo Municipal, pero que no se da solución. Además supo que el caso ya fue archivado por algunos regidores. Ante esto pidió que nuevamente se haga un estudio. Yo quiero que ustedes se den la tarea y vayan a ver, porque y don David y todos ustedes señores regidores, yo quiero que ustedes vean ese permiso y que vean el escrito que presentó el teniente Norman Villanueva que no obtuvo ninguna respuesta. Un señor responsable, la policía, yo entiendo que trabaja con las uñas y ellos llegan hasta donde puedan llegar, luego nos toca nosotros. Yo sí le agradezco a usted, don David, como nuevo presidente, que tome cartas en el asunto, porque vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, por los señores de la tercera edad y por la niñez y la juventud. La posición de la síndica fue respaldada por el regidor Rafael Herrera, quien afirmó que en efecto sean constantes escándalos, principalmente en vía pública. Al respecto, la alcaldesa Vera Corrales informó que se esperan los resultados de una inspección que se hizo y se analizará el asunto. Para poder revocar la patente hay que abrir un procedimiento administrativo. Con todo esto, las denuncias anteriores, con lo que ustedes nos han dicho, yo sí me comprometo a que vamos a abrir un procedimiento administrativo para poder verificar. Hay que demostrarle al patentado que él violentó alguna de las normas o las condiciones bajo las cuales se le dio la patente. No se trata solo de que uno diga, quito ese negocio de ahí porque el patentado también tiene sus derechos. Entonces necesitamos comprobarle que si ustedes tienen fotos y tienen algún tipo, todo eso nos serviría para poder comprobar que hay una violación. Si eso se comprueba mediante el procedimiento administrativo, se procede a revocar la patente. Eso sí es posible. Sobre el tema, el presidente municipal David Araya solicitó que se presente un informe detallado al Consejo sobre la denuncia planteada.